Chica, mira aquí Si está ahí en el cuartito, es la Ivana Hay un malingierto por aquel lado también Es un huerto Looting new man Mira, acá la onda en el testo No tengo el tele No veo, aquí con la cámara yo no veo Va a abrir, mira, va a abrir esta Ahí está, si está aquí adentro Ahí es el cuartito del testo Ya me destruyó esto una madre ¿Tú lo ves? No Ya lo madrieron Aún no wey, pero allá acá no Chingo el demás No Sí, chingaron al compa ya, pero no sé dónde está No lo veo aquí Vamos a estar plantando Salió, salió, salió Destróylo Ahí va otra, ahí va otra, ahí va otra Ay, güey No pendejos, no ¡Gracias!